Tengo la mayor parte de la generación de gemas del Spirit, o sea, digamos, porque la torta inicial que pego es muy grande, como no tengo para aguantar mucho, tampoco, y no tengo suficientes armas, va bien así, pero en realidad no hace el efecto que está haciendo el tuyo, por ejemplo. Claro, claro. Pero bueno, ahora para lo que estoy haciendo ya va bien, para el evento. Sí. Pero luego ya sigo, a ver, está claro que aquí está claro que hay que conjuntar tanto el tipo como una gran cantidad de armas de ese tipo. Eso es. Y yo, de azul Spirit, de azul Spirit lo tengo muy bien, porque tengo tres armas de ese tipo. Hostia, ves, pues ya está. Pero también, ¿las tres generan gemas de número o no? Porque una es la que nos dieron con la... Vale. Lo que pasa es que, claro, esa es la que he quitado y he puesto la que genera gemas de dos, azules de Honored, por eso pego las lluvias que pego de inicio. Pero me falta generación de gemas, porque como tengo que meter el otro, o sea, tengo que meter un Honored, o sea, los honores que tengo, tengo la Slayer y el otro. Pero el otro genera muy pocas gemas. Y la arma, como está cuatro, todavía no genera suficientes. Entonces, está aquello de... Le falta poquito al asunto. Me falta poquito. Es tener más de cosas. Lo que pasa es que, bueno, ya lo entendí. Bueno, la línea ha caído, que es lo importante, esos cuatro millones. ¡Hombre! Entre uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso habrá pego un subidón ahí. No, cada uno de nosotros recibe cuatro millones. Ya por eso, por digo, un subidón por la guild. Ah, vale, sí, 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 claro. Subidón a la guild, ¿qué no veas? Cuatro por cuatro, pues, 16, ¿no? No, espera, no. Cuatro por cuatro, 32. Voy a matar al Rogue Corbett este, que queda aquí. Ah, no, se lo has metido ya, ¿me tú? ¿Qué es meter tú? Sí. Bueno, morirá enseguida, porque al ser rojo, a mí ya me jode bastante cuando ya son las azules. Entonces es cuando hago menos daño con el tío este. Pero, de momento, este equipo, yo pensaba que era una mierda, porque al principio cuando salieron los personajes, digo, vaya mierda de personajes. Cuando me salieron las armas, probé, digo, probé suerte, porque vi que algunas personas de las que yo había visto que hacían mucho daño, tenían cuatro armas de aquellas. De hecho, hay una, el arma esta del payaso de la última vez, que es el, los, que chocó al sesos, que hay uno que tiene un arma que es una espada con pinchos. Ajá. No sé si te suena, ¿o te acuerdas? Valoramente, sí. Pues esa arma con pinchos es exactamente una de las que más daño hacen. Es una pedazo de arma de daño. La he visto en algunos personajes, y he visto que tenían cinco de estas. Y digo, joder, pero cinco, qué bárbaro. ¿De dónde lo habrán sacado? Víjate tú a saber, a lo mejor se lo han gastado todo. A lo mejor han ido ahorrando, a lo mejor, como pasa muchas veces, te vuelve a intentar salir el personaje, puedes volverlo a comprar con otras mil, puedes tener, ¿sabes? Y eso, seguramente eso es lo que ha pasado. Pero esa arma es muy buena. Y yo me quedé con la copla, y ya cuando he visto que me habían salido tres, porque fue puto bollo, que me salieran tres. Pues, a ver, con mil monedas, tres, tío, es que es una joya. Entonces dije, bueno, pues voy a probarlo, a ver qué tal. Y encima tuve suerte, me salió la gladia, y ya está. Y digo, bueno, pues ahora me gasto otras mil en conseguir otro personaje de este tipo, de esta vez. Y con eso ya completé el círculo. Los dos ralentizadores, que la Vanguard es muy buena. La Vanguard, al principio me parecía que era una pasura. Pero, no, la Vanguard es esa, yo la tengo metida en mi equipo rojo. Mira, yo tengo, en mi equipo rojo tengo lo mismo que tú, en cuanto a la Vanguard y a los dos generadores de jefas. Lo que pasa es que en lugar de la Slayer, porque no la tengo, tengo una que me genera gemas con número. Sí. Y el otro es, no me acuerdo que es el otro. El otro es el de relleno, porque todavía no. Espérate, a ver. Claro. Dejadme lo mirar por carajo. Sí, sí, mira, mira, tranquilo. Mira, ahora tengo metido el Slayer ese del evento, porque sí tengo otra arma roja que genera gemas. Pero puedo cambiarlo? Si le meto el... Creo que el problema es que yo armas rojas tengo tres. Y que generen gemas de número, solo una. Hostia. Entonces, claro, no tengo muchas armas rojas. Y ahora mismo tampoco me conviene quitar la generadora de gemas con número, pero va muy bien. Entonces, lo que necesito es otro bicho, y que puede sustituir una de las dos armas normales que tengo por un arma roja. Pero también yo creo que aquí tiene que ver el hecho de que estos personajes sean warriors. Yo creo que también tiene algo que ver. Porque piensa que yo también tengo puesto uno de los personajes puestos allá, ¿vale? Para que a todos los... Vamos a ver, ¿cómo te lo digo? El capullo, el capullo, el capullo redentizador, el fel no sé qué, ese pequeñito, ese, le da 200% de daño a todos los warriors. Sí, pero no lo tienes puesto. No lo tengo puesto, no, 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 no lo tengo puesto. Y los otros, si no me equivoco, la gladia no es... es warrior, pero no es... no es como el otro, no es... no me acuerdo qué. Ahora no recuerdo... No, es attacker, no es warrior, es attacker. Es attacker, exacto. Y por eso no lo ha... por eso no he puesto al otro. Entonces, no sé... al final he llegado a la conclusión, mira, oye, está muy bien, está genial. Lo dejo así, le he hecho varias pruebas, lo he cambiado, me hacía menos daño, la combinación me iba muy bien. Y con este prácticamente le hago unos... yo qué sé, 400 millones he llegado a hacer a un azul. No, 800 millones, con una llave. Tío, merece la pena, qué cojones. Así da gusto. Entonces, claro, a un azul... no, a un verde, perdón. Y a un azul... Al azul, muchos. Al azul, 100 millones, como mucho, es lo máximo, pero bueno. Oye, 100 millones, tío, son muchos millones. O sea, ahorras muchas llaves. O sea, merece la pena. No sé, a ver, como combinación. En cambio, con el azul, tengo todo menos el bicho que tienes tú. Si alguna vez sale... Yo con el azul tengo lo necesario, menos... Las armas. Las armas. O sea, me faltan armas. Y claro, si vuelva a salir otra tanda de espíritu... Saldrán. Y sale un arma que genere gemas, eso va a ser una burrada. Porque tú sí que lo tendré bien. Porque tengo gemas. La próxima vez... O sea, ahora no, pero la próxima que salgan azules, saldrá el espíritu otra vez. Pues entonces, si el arma que metes es de generar gemas... Será la misma arma, porque seguro que saldrán los mismos personajes. O sea, te darán la oportunidad de volver a comprarlo por mil. Comprar uno. Y te dan la oportunidad también de que te salga una tercera arma. Oye, ¿qué hice yo? Pues iba ahorrando, ahorrando para comprarme los Celestials. Y tenía 14.000 ahorradas. Eran muchas para el personaje este que no consigue gemas más que como tú. O sea, que lo que recibe de las misiones y ya está. ¿Qué pasa? Pues que al final, pues dije, hostia, no. Pues ha salido otra vez. Pues oye, me arriesgo. Porque en el nivel 4, que eran 11.000 monedas, lo que había que gastar. En el nivel 4 había la posibilidad de que te saliera o un personaje a 5 estrellas. Le digo, bueno, pues así hago un Awaken. O te salga... Que también te podría salir una Gladia. Otra Gladia. Digo, hostia, qué bien. Podría pasar. Son dos oportunidades o tres que habían de que te saliera una Gladia. Pues digo, por el camino, ¿no? En el tier 3 o en el tier 2 o en el tier 5 o en el tier 4. No me acuerdo exactamente cuáles. Pero te daba la oportunidad de que saliera alguno de los feature no sé qué. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hice? Pues digo, la probabilidad es muy alta. Yo, si tuviera otra Gladia, aquí la monto. Que no ha sido así. Y digo, y si sale el arma y cae la breva... Y cayó la breva. ¡Cayó la breva! Hostia, digo, me cago en la puta, qué bien. Me quité la mierda de arma que tenía ya. Que era el arma de 600 y pico. La más fuerte que hay, ¿no? Pero al quitarla y poner una de mil y pico, pues el daño cambia. Y ahí ya me gasté todas las pociones. Me gasté, yo qué sé, si 4.000 o 2.000 puntos que tenía de los trials. Para conseguir más pociones, subir a los personajes. Ya empecé a mejorarlos. Primero subir los personajes y después cambiarlos por otros. Ir combinando a ver qué ocurría. Y la combinación final es esta. O sea, la que ves ahora. Es la mejor combinación para hacer daño. Y el truco, básicamente es... Como la gladia se activa cada 5 gemas. Y tienes 2 ralentizadores. La primera yoya son 20 gemas seguro. Le metes la hostia. Le das los 2 ralentizadores que son 4 turnos más que se tiene que esperar el bicho. Con lo cual, ya lo tienes 4 turnos atontado. Y los 4 turnos esos, vas juntando piezas de 5. Calcula tú. 5 por 4, 20. Y son 4 ataques de la gladia. Muy rápidos. Porque claro, tú juntas rápido las piezas y mueves otra. Mueves otra cualquiera. Con lo cual... Sí, sí, lo del mover otra. Exactamente. Y en un momento tienes allá... Pues que tampoco es un esfuerzo muy grande. Porque las armas te ayudan a ir más tranquilo. Porque van soltando las gemas esas de número. Y te va haciendo más lento el... Te dejan descansar. ¿Sabes? Y de esa manera, los ataques son brutales. Porque la gladia va subiendo a medida que va ganando puntos. De no sé qué. Ahora no recuerdo de qué. A todo eso, ¿tienes alguna caja de armas? ¿Se llama, no? Para enviarme una o dos. Sí, tengo... No, muchas más. Sí, con el cutu con el erén tengo alguna. Por ver si me sale alguna pieza de 5, puedo subir a 5 el arma. Porque es que mandan huevos. O sea, yo sé cuántas cajas de abierto y todo son de piezas de 4. No, te saldrá seguro. Dame solo un segundito. Es que estaba... Estoy en la... Estoy en lo del... Will vs. Will metido. ¿Y qué pasará? Si consigues todos los dientes y se los metes al arma. Pues que vas a tener una pedazo de arma como las legendarias. Igual. Solo que yo no tengo los dientes, pero bueno. No, pero será una pedazo. Ni el arma tampoco, pero bueno. Es para ir completando. Lo hacen expresamente para que te gastes dinero en las piezas más difíciles, ¿sabes? Bueno, de momento estoy haciendo ahorrillos, como aquel que dice. Claro, no podría gastarme, por ejemplo. Me podría gastar mis puntos de realidad en abrir una cajita de Toothcrate de estas y que me salga otro dientecito. Claro, pero recuerda ahorrar, ¿eh? Que aquí los recursos... Por eso que no. Desde el momento no estoy ahí mirando cosas. Lo que pasa es que si seguimos subiendo puntos de goblets, te dan otra. Te dan dos más. O sea, pues... Entonces ya es para plantearse. Entonces ya debemos. Ya veremos, ya veremos. Claro, aquí la... Si llego más lejos, ya veremos. Aquí la clave es que yo pueda hacer misiones y te envíe, te envíe alguna otra que ya trae. Ah, te envía un montón de llaves, creo. ¿Ah, sí? No sé si... Bueno, no. A ver, no. Ahora no me vas a enviar este antes, digamos. Puede ser. No, he hecho la misión y no te he enviado las llaves, que es al revés. Ajá. Un momento, es que todo, todo me despisto. Me despisto bastante. Yo voy acumulando cajas, como siempre, para repartir luego el reparto. Sí, yo todavía tengo que enviar las 300 cajas de la otra vez. Tengo 666 GIFs, o sea que eso quiere decir que todavía no... Yo te envío, tengo para enviar 5 cajas, te envío 5 cajas, ¿vale? Bueno, ya me parece muchas. Con un par ya era porque pasaría la pieza de una subirla a 5. Ya está, lo tienes ahí. Como si me salga de 6, ya será la opción. Que sale la de 6, genial. Y si no, pues al menos, ¿eh? Si, al menos puedo conseguir más material. Bueno, de momento todas de 4, como siempre, claro. No sea que me salga una de 5 y puedo hacer algo. Cabral. No, no, es que es así, es mi vida. ¿Ves? Míralo, el Kinnick a Chao. A Jao, perdón. Kinnick a Chao, que es el que tiene la Khaleesha. Khaleesha. ¿Vale? Khaleesha de nuestra guild. Lo tiene como personaje principal, que es un tío así, como un guerrero con alas. Y un pedazo de arma que te cagas. Esa arma es la que te digo yo. Vale, me he quedado igual. ¿Kinnick a Chao? ¿Y quién es el Kinnick a Chao? Kinnick a Chao. ¿El de nuestra guild? Sí, uno, el personaje se llama Khaleesha. Khaleesha, perdón. Con Y. Ah, la Khaleesha. Vale, sí. Khaleesha, que hace días que no se conecta. Ah, el Kinnick a Chao ese. Vale. Y este es el que dices que... Sí. ¿Este qué? Este es el... Este es el que lleva, en el dibujo, lleva el arma que yo te estoy diciendo. Ah, ¿qué arma? La primera vez que la vi. Ah, vale, vale. Esa arma es una pasada. Bueno, yo al menos a mí me parecía una pasada al principio. Ahora será una mierda porque todo cambia, ¿no? Pero bueno. Perdón. Tose, tose, tranquilo. Que como no me escupe, pues no hay problema. Poco, poco. Vale, bueno. Estoy intentando acabar la misión y así darte las piezas que te he dicho que te daría. Ah, mira, aquí está. ¿Qué hago? Yo soy una hormiguita. Cada vez que hago una misión, las primeras misiones, como puedo matarlos todos los bichos sin problemas, le envío el ataque con cualquiera de los personajes de la guild y así os doy puntos de paso. Eso más o menos hasta que ya estoy en segundo nivel lo puedo ir haciendo porque no me hace daño, no pierdo los turnos ni nada. Después ya no, porque no puedo. Entonces, ¿qué hago? En vez de utilizar a los personajes que ya tengo de la gladia, que son de la guild, lo que hago es buscar nuevos jugadores que tengan como personaje principal a la gladia y si la pueden tener aguacaneada, mejor. ¿Por qué? Pues porque ahora estoy golpeando con dos gladias, dos tíos de estos que no me acuerdo el nombre, con dos domis y con dos ralentizadores. La hostia de las gladias se cepilla prácticamente uno o dos bichos de estos y al principal, principalmente, al principal y claro, ya llego al último bicho en dos turnos. Es una pasada. Con dos turnos ya estoy en el bicho final. Es un momento. Segundo turno. Y claro, de esa manera me añado un amigo más que tiene la gladia, por si en algún momento lo cambiase, lo cambiasen los demás. Así siempre tengo gladias, porque es que si no, me he dado cuenta que algunas personas lo utilizan durante un tiempo, pero hacen eso, hacen combinaciones, pruebas y tal, y se va perdiendo el personaje. Y al principio había mucha gente que tenía la freija, iba muy bien, pero lo han ido cambiando y ahora pues a lo mejor me quedan tres freijas o cuatro, como mucho. Y claro, según cómo, la freija a mí me conviene. Freija va muy bien. Mucho. Yo tengo uno, un coleguilla que tiene una freija aguaquenada cuatro veces. Oh. Esa la utilizo para las misiones de guía del Dungeon. Sí, 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 sí. Con el equipo azul. Bueno, perdón, para las misiones, para los trials, para los trials con el equipo azul contra el rojo, que es una maravilla eso. Vaya, que te cagas. Qué bueno. Pues eso está muy bien. Eso es lo que hago yo también. Yo pongo, por ejemplo, ahora ha encajado que es el... El evento de la enana, de la armetralladora. Sí, 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 la tienes tú, es verdad. La tengo y ahora estoy recibiendo muchísima gente que me coge el personaje para participar en las misiones. Porque está combinada, claro. Claro. Y es lo que intento. Siempre tener el personaje mejor, que vaya mejor para eso. Y como este ya está aguaqueneado a tercer nivel, claro, ya la gente se lo piensa. Hostia, un tercer nivel de esto. ¿Cuánto tiene de resistencia de vida? ¡Judir! Ya se lo piensan. Y encima es personaje que hace un por diez. ¿No? Claro. Pues ya se lo han pensado. Ya no piensan más. Directo y al grano. Claro, yo no, lo que tenía que hacer es, en lugar de poner el slider este, poner la otra slider. ¿La otra? Claro. En lugar de coger el que te he puesto. Sí, sí. Me pongo el otro. Me pongo a la honore, coño. Pues claro. Pues no estaría. No estaría. Sí, ponlo. Y deja la partida abierta durante un rato. Lo dejas abierto. Y como estás de los primeros, ellos siempre van a buscar de los primeros. Porque ir al final de la lista es un coñazo. Ya he dado la vuelta, tío. Me quedan cuatro misiones para llegar al final. Estoy... La segunda vuelta. Es un mini auto. Mira el mensaje, es que hay descontrol aquí. Sí. Jesús. ¿Qué? Espera. ¿Lo ves? La... La... Ha enviado algo ella, ¿no? No lo veo. No lo veo. No, no, no se ve desde la cámara. No se ve el móvil desde la cámara. Espérate. Un momento. Un momento. Espérate. Es que no lo... Yo creo que no verás bien. Sí, es que no... Ahora, enviámoslo. A ver. Espereu el vostro pueblo un poco más hacia arriba, el móvil. Arriba, 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 arriba. Ahí. Que está tan negra... Con veus. No? Con veus. Ampareu el vostro pueblo que está tan negra con vos. Són dos pujando a la Montserrat a la Muraneta. Oh! Ampareu, ampareu. No espereu. Ampareu. Ampareu el vostro pueblo que está tan negra con vos. Hostia, hostia. Qué bueno, tío. ¿Esto quién lo ha enviado? Alguno... Bueno, alguien tuyo, ¿no? De tu grupo y yo. ¿Sos la y media? Hostia. Sí. Vamos a dejarlo aquí, sí. No, sí, tanto que sí. Te dejo. Que tengo que hacer la semana. Sí, hasta luego, tío. Gracias por el rato que ha sido genial. Bueno, sí. Se me ha ido el santo al cielo. Imagínate. Bueno, al santo al cielo y negra. Sí, sí. Bueno. Finchara. Deu, Macu. Deu. Yo te veo, tú, Amino. Hasta ahora. Hasta ahora, Deu. 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 Te veo, me gusta. Deu. 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 Gracias. 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 Gracias.